Este si está rápido para que vean Con permiso Ay que pedo que pedo Sean bienvenidos una vez más A Turbo Faston Yo soy Chad, continuamos la historia de Shakedown Hawaí Ay 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 justamente Demonios miren, les iba a contar De que demonios trataba la misión en este momento Pero ahorita que me aliviene De la policía porque si no va a valer un gorro Todo esto, uy El chiste, oh shit no Este güey no tiene armas, ah no si tiene Hola el perro, hola el perrín Tengo que recuperar Esa camionetilla, mira Hijos de su madre, vengan acá perros Se armaron los plomazos, se armó la ploma Vámonos, oficial, vámonos Espérate güey, súbete esta madre Quítense Quítense que tengo una monster truck Y no dudaré en usarla Quítense, ven sal demonios Oye cerraron las calles, todo eso Métela pintar, métela pintar Ya nadie supo, nadie supo No importa, no importa Muchachos vamos a pintarla de verde Era azul, verdad Que tal si la calabaceo y lo vuelvo a poner azul Mejor una rojita, se ve más chida Se ve más chula Ya todo pasó Ya no hay peligro Ahí está, ya les puedo decir que Teníamos una misión con este sujetín Muchachos Ya vieron que se metió una banda En el capítulo anterior Y ahora pues ya Ya está haciendo tareitas A nombre de ellos Toma, toma Super Cambo Vieron como Mario Demonios Me hubieran dado una vida No, no me digas que viene la polis No me digas que viene la polis Ahí está Es lo bueno de esta onda Los, los, este Las misiones son principal No importa si te estén persiguiendo No importa si te están diciendo esto Lo otro El chiste es terminar esta La misión Y es lo bueno que te dan chance ¿No? Porque estaría horrible Que te metas a la misión Y te empiece a perseguir la policía Ahí está Este güey se la pasa viendo comerciales Pero hay que recordar Este güey es toda Toda una mente maestra De los negocios Por estar viendo esto Eyeblast Ray 2000 Son un tipo de lentes ¿No? ¿Por ojo? ¿Pero quién solamente Querría un solo ojo? Sepa, el demonio Ah, ya me hablaron ¿Cómo va esa onda del Colacash? ¿Eh? ¿Cómo va? ¿Cómo va? El equipo de marketing Está trabajando en ello Pero tenemos un pequeño problema El sujeto El Que hay anfitrión Del comercial Nunca se mostró Ah, déjame Dile a algún miembro del staff Que lo haga Costará nada Y además nos Nos, este Te ahorrará Algunos Algunos Varillos ahí Está bien Si puedo encontrar a alguien Mándalo Ah, no Si tú puedes encontrar a alguien Mándalo al estudio De una vez Shit Shit Y ahora ¿Quién chingados Tenemos que encontrar? Dime Vamos a ver Chingos Madre Por poco que me estrelló Con la policía Pero todo bien Todo bien Todo tranquilo Tenemos que encontrar Un sujeto Para que Dirija nuestro comercial De refresquillo A ver Este carnal Tenía como que pinta Tenía que Era buena onda Venga A ver ¿Qué es tú? ¿Qué es? ¿Qué? Ah, ya, ya llegó Ya llegó Vámonos Sí, literal Vine por él O lo mandé O algo así Me quedé Mientras en la chaval Lío madre Corre, corre, corre Ya vimos que si llegamos A la misión No hay problema Si llegamos a la misión No hay pedido No hay elegido Muchachos Otra policía Morris Ya la estaba perdiendo Ya son dos policías No importa No importa Aquí lo que tenemos Es habilidad Para manejar Dinero Y todo lo demás Chinga su madre Chinga su madre Otra vez Es que voy viendo el mapa También Chinga me lo ponen Muy incómodo Ese pedo Ya llegamos Ya llegamos Cámara mi hermano Cámara Quiero que te rifes Mi amigo Ok Así que tú eres el sujeto Está bien Por mi no hay problema Ok Vamos a filmar Un comercial de videojuegos Que Para promover Algún Algún brebaje ahí Así que ¿Has jugado videojuegos? Nell bro Ah shit Entonces vamos a usar Este Entonces vamos a usar Este Algunos videos Que tenemos ahí guardados De un güey Que está jugando Ok Entonces nada más Hazle como que Estás apretando botones ¿Vale? Perfecto ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Ah Tengo que apretar Todos los botones Ok ¿Qué? 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 A ver A ver ¿Qué pasó? ¿Qué demonios fue eso? A ver A ver Ahí dice Izquierda Ahí está Perfecto Ahora apreto todos los botones Eso Ahí estamos apretando Ahora derecha ¡Eh! Sí, sí lo hice Botón, botón, botón Botón Izquierda ¡Eso! Ah shit, shit, shit Ya me di cuenta Ahí la calabacilla La calabacilla Botón Izquierda Izquierda Maldito Ahora resulta que ni siquiera hacer Piches Apretar botones Maldita sea A ver Ahí está Otra vez Venga Izquierda Eso Botones Perfecto Soltamos Derecha Eso Muchos botones Muchos botones Muchos botones Para la izquierda Eso Muchos botones Ah shit ¡Ah! ¡Ah! Qué tonto Porque era anticiparme Izquierda Ahí está Ya que se acabe Eso Eso ya Más botones Más botones Más botones Izquierda Derecha Digo Ay qué tonto Yo mismo me andaba poniendo el pie Vinche Misión pedorra Y la tuve que repetir Tres veces Oye Esto huele como a calcetines de gimnasio Mi amigo No te preocupes acerca de eso Te daremos una cubeta Donde puedas escupir Qué mala onda Yes ¡Oh shit! Se enojó Se enojó Más tarde Es más tarde Nada más ¿Cómo fue el comercial? Pues parece que estuvo bien 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 Entonces ¿Qué es un live stream? ¿Qué es un stream en vivo? ¿Qué? ¿Por qué preguntas eso? Ah Porque esas cámaras Dicen live stream ¡Oh! 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 Lo transmitieron en vivo ¡Oh! ¡Rayos! 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 Ya valió madre nuestra industria Muchachos Ya valió Totalmente nuestras ¿Ya vieron? ¡Rayos! ¡Rayos! Nuestra industria de refresquillos Valió barriga muchachos Totalmente en su primer día Y acá vamos señor Regresa a la otra A la otra Este Soda Inmediatamente ¡Pues la otra vez! Eso ya está Vámonos Ok Ya Cumplimos hasta la última lata Ya está dieta otra vez No podemos Andar gastando Ah Gastamos todo eso Es cierto No queda nada De nuestro presupuesto Ya Se emperró Dijo Hijo de tu pinche ¿Cómo que no queda dinero? ¡Maldita sea! Todo lo gastamos En esta estupidez ¡Demonios! A ver Ron ¿Dónde está? Ah ¿Cómo va el estatus De la operación Banana Scoop? Bueno Ah No No me hagas eso No me hagas eso ¡Demonios Ron! Es hora del plan B ¡Demonios! ¡Maldita sea! Me tendré que ir a cortar El pelo nada más Para cerrar ciclos Y tener cambios Ahí Todos chidos ¿Escuchaste Todas las malas noticias? No Todavía no Así que Se queda alguien más Para hacer casting ¿Verdad? ¿Algo que me puedas dar Por adelantado? Un gran adelanto Por favor Pues veré Que puedo hacer Pero si es tan urgente Deberías de explorar Otra fuente de ingresos Esta es la otra Fuente de ingresos Ese güey Se le va Se le va a botar Esa vena Muchachos Se le va a subir El azúcar Se le va a pasar De todo Este cabrón Mira Se va a desmayar Ok Pues vayamos A ver los cafés En el capítulo anterior Compramos cafés Muchachos A ver Escuché las noticias Si necesitas algo De capital Para subsidiar Lo de la falla Esa de la soda Creo que podemos Encontrar Otra Pues propiedad Para hacerle Unos arreglillos Ahí Es un mercado Ahí que Que está ¿Qué? Ah ya Es un mercado En el que Apuesto Que podemos Triplicar Su valor Ok Echaré un vistazo Ah no Más Ese güey Está bien Lo tengo que comprar Pues vale Por un demonio Ese güey No tiene dinero Bueno No traemos dinero Pero Comprar Todos Muchachos Todos Compramos Aunque no Tengamos Dinero Es un Terapia Y todo ese pedo Comprar Es muy Muy Este placentero Muchachos No importa Que no tengas El dinero Es lo de menos Miren va Mini Cooper Ya llegué No sé a dónde Llegué Ah Las de café Las de café Cierto Ah Gusto en conocerle Señor Tú también Ok Escuché Grandes cosas Cerca de este Negocio De café Ok Espera un momento Estos números No se ven bien ¿Por qué está así Como temblorosa? ¿Qué pedo? ¿Qué traes? Tú Te me haces sospechosa ¿Estábamos cobrando Cinco dólares El vaso? ¿Qué? ¿Con eso No podríamos Comprarnos Un yate Ya ahora? Nuestra café Está hecho ¿Qué? Ah ya Nuestra café Está hecho Con los mejores Granos Señor No son baratos Ah El monto Que estamos pagando Por esas cosas No suena Como un gran Trato Para nada Ah Regresaré Demonios Ahora ¿Qué chingados Es hora de traer Granos más baratitos Venga Uh Ya nos disfrazamos Verte La tenemos que alcanzar Una Una van ¿No? ¿Cuál es? Ay ay Perdón 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 Estaba viendo ¿Qué pedo? Buenas Buenas Ahora Hijo de tu Pincho Pérate Pérate Necesito Una remilla Ahora Hijo de tu madre Bájate Bájate Perro Chíngale Chíngale No No Espérate Tengo que romperla Supongo ¿No? Es que no quiero estar cerca Cuando explote Ah Shit Demones Del otro lado Güey Ahí está Ya está Por fin Tengo que matar A ese güey Ya ¿Verdad? Chingo A su madre Me van a matar Me van a matar Aquí Oh por Dios No sé Qué estoy haciendo Pero Ahí está Creo que ya Creo que ya Ya estamos Ya estamos ¿Qué? Ah Idiota Perdón No leí arriba Venía cegado Por la furia Muchachos Venía cegado Por Por toda esa furia Que tengo contenida Porque mis negocios No están Funcionando Tenía que hacer esto Vérate papi Préstame esto Eso Esto es lo que tenía que hacer Muchichingo A su madre Me vio la polis Huyamos De la polis Oye fíjate Que hasta eso La policía Es muy agresiva Pero es muy tonta Muchachos ¿Se dan cuenta? De repente Ahí va una patrulla Ya no sabe Ni qué tranza Vámonos Con permiso Con permiso Quítate No estés dando selfies Aquí Chingas mi estacionamiento Ahí está Ya con eso Podemos cobrar bien Por los cafés O qué tranza Por eso Ya vamos a tener Este Ganancias ¿O qué onda? Ay Con el tu madre Espérate Este juez en cabrón Lo encerramos En mi garage Por biche Todo imbécil Vamos a Llevarnos Un vaticito ¿No? Porque como que No quiero ir tan Aquí tenemos que ir Bueno Vamos a ver Ok Pude Encontrar una Fuente más barata De café ¿Qué onda? Ya con eso Podemos ¿Te puedes hacer cargo? ¿Qué sigue? Bueno También está Pues la guerra Con los popotes De plástico Con las pajillas De plástico La guerra De contra Los pajillas De plástico Pues la gente Quiere que ¿A qué? ¿Qué rayos Con los popotes? Entonces Por el impacto ambiental Por eso no quieren Esa manera Oh demonios ¿Qué excusa? ¿Necesitan excusa? Hay cadenas Que están salvando Bueno Ahorrando millones Por tener Popote Ok O sea Es un Supuestamente Es un barote No ven a decir Que voy a tener Que robar ahora Un pinche camión De popotes De pajillas Oh shit Bueno Bueno Está bien Ya adquirimos Esa de café Y anunciaron Que van a banear El plástico Para ayudar Al planeta Qué bonito Qué bonito No podemos Estar más de acuerdo Yo no La verdad Como que Siento que No sé Si el impacto ambiental Sea suficiente El remover Solo Pichas popotes Hay un chingo De basura Si no preguntarle A ese güey Él sabe De basura Ya era tiempo Las chances Se ven bien Así que tendrás Una segunda audición Lo más pronto posible Ay güey Déjame ir a peinar Eh Quítense Chinga Anda haciendo Tráfico Ah es que Me está esperando Yee Este si es El monstruo rojo Muchachos El pequeño Rojito El Big Red Mejor hay que ponerle Big Red Big Red Vámonos Quítense Con permiso Porque llevo prisa Tengo una audición Tengo que llegar Lo más Fresco posible Si llego Sudadón Que pinche asco Se van a gastar Todo el polvo En la cara Acomodarme Esa Quédate ahí Mini Cooper Quédate ahí Venga Ya estamos papi Bienvenido Ok Parece muy impresionante Lo que hiciste La vez pasada Necesitamos Asegurarnos De que tus rodillas Y tus caderas Están en buena En buena forma Y Para que te rifes Ok Ok Bueno Me latió Ya soy diferente La primera vez que vine Andaba peloncito Muchachos Que tranza Tres Dos Uno Arrancan Yes Uy wey O sea que arredos Obstáculos Que estoy haciendo Uy wey Pensé que me tenía que matar Ah shit Oh Demonios Pensé que estaba haciendo Para ¿Cómo se llama este? Uy wey ¿Cómo se llama este Pinche programa Pedorro? Para Guerrero ninja Muchachos Yo pensé que estábamos En guerrero ninja Demonios Para eso yo me rifo Yo me rifo Venga Yes Lo conseguimos Creo que fue suficiente Si Venga Les gustó ¿Qué onda? Demonios Vaya que eres genial Muchacho Tuviste tiempo De saltar En tu tercera audición ¿Vamos? Vamos ¿Cómo demonios no? Venga Apláudale muchachos Que me cuesta mucho trabajo Tendré que ponerme hielo En las rodillas Esta vez Venga Y así es Oh shit Venga 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 Es mucho Para un viejo Como yo Me tronó algo ahí Ah shit Ahí está Venga Oh shit Ay wey Mira me subí Corre 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 Oh shit ¿Qué pedo? Esto es como un laberinto ¿Qué demonios? Venga Venga Lo hice bien ¿No? Lo hice bien Porque había camino hacia arriba Vientos Demonios Ya fue suficiente Cabrón Ya me duele todo Como van esas articulaciones Fatal Fatal Eso te lo digo yo No el personaje Yo Chat Milo Están fatal Con las pinches articulaciones Van muy bien Van muy bien Hijo Está bien Está bien Entonces tal vez Podemos usar Este Pues me gusta Más bien me gusta Esa personalidad Que tienes así De malote Que necesitamos Para jalar un poco De rating Así que Mantén tu teléfono cerca Abuelo Porque te vamos a llamar Mis articulaciones Te lo dije Me duele todo Echate una pinche pastilla Porque nos va a doler Más todavía Ron Haz una cita Con el reumatólogo Se los dije Se los dije Está podridísimo Ok Se lo dejaré a tu secretaria A ver que onda A la madre Yo me cansé Muchachos Ahora que chingados Ya arreglaste todo O que onda Estamos haciendo lo mejor Señor Pero bueno Estamos Corriendo con los puros Humitos Del motor Ok Que te está trazando Ok Oh shit Otra vez también Los popotes Necesitamos cortar costos De una manera drástica O si no No lo vamos a lograr Ok Vamos a hacer lluvia de ideas Vamos a ver Y manténme Manténme informado Te digo este wey Pinches corajes Oh Siento que mi Ya vieron lo del azúcar Siento que el azúcar En mi sangre está baja Necesito algo de comidita Ah Rayos Vamos a pedirle Prestada a su moto Con permiso Eso Nada más Las motos son un poquito Más fáciles de manejar Bueno al menos Tienen más reacción Uy Ya vieron Vámonos Vámonos Con esta no planeo Chocar muchachos Nada Nada Ni un choquecito Y nada Oye ese minicooper verde Estaba chulo eh Aguado Ese no contó Cómo chocar La gente Ay Ese no fui yo Ellos me chocaron eh Ellos me chocaron Yo mantuve mi promesa Vieron Chocar contra otro auto Dije Aquí todo vamos bien Aquí está el oficial de policía Ya llegué La chingadera del otro lado Ya llegué Yes Llegamos a un restaurancito Porque si ya tengo un chingo de hambre ¿Cuál restauran? Este es el super Ajá Damn Mi queso cottage favorito Tiene que Ah Bajó de precio Yes Espera un momento Ahora Es la mitad del tamaño No es un bajón de precio Malditos Este Subjetos Ingeniosos Maldita sea Ahora ¿Qué hicieron? Ya creo Creo que tengo la solución Muchacho Para reducir los costos Ahora vamos a llamar a los ejecutivos Para una cita Ok Vamos a tomar algunas medidas Ja Literal Sáquese Cómo Vea Espérame Déjame Me voy a encabronar aquí Eso Hijo de la cucha Maldita Corre Vámonos 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 Vamos a la goma Eso Unos a unos Porque si no vienen eh A ver ese carrito Ese no lo había visto No suena Suena bien Suena bien Hacer un Muscle Y es que buena onda Mira Oye si le mete chido Este si está rápido Para que vean Con permiso Que miedo Que miedo Que fue eso Pero me gustó Mira Con todo y carro Me voy a meter ahí Esa madre tiene nitro Muchachos Porque chingas No vi uno antes Ok Hoy Un competidor Se puso al frente De nosotros Normalmente estaría furioso Pero entonces Después de la ejecución Vi el gol Abiertito Bonito Bajadita de pecho Así que La pusieron ahí Bonita Son brillantes Redujeron El producto Entonces La gente piensa Que ya Que pues cuesta más barato Idiotas Así que lo que vamos a hacer Haremos lo mismo Pero esta vez Dejaremos Las dimensiones Del paquete Sin tocar Y nos haremos Rico Jajajaja Y entonces Por cierto Si alguien participó En el Santa Secreto De este año Por favor Véame Detrás De ahí De este lugar Para hablar Un poquito Si, si, si Las ideas Son lo que pagan Estos grandes Billetotes Ya Me voy a dar Una palmadita Yo solo Porque la verdad Me rifé Como los grandes Que onda Quien es Pero, pero, pero Señor La botella Es transparente Los Pues los clientes Se van a dar cuenta De que la botella No viene completamente llena Y por qué demonios No me lo dijiste Antes de que sacara Mis pinches ideas Lo siento señor Pues es que tenía que decirlo No quería opacarlo En este momento Tengo que nada Le sale a este carnal Está con el azúcar baja Ahorita las Piches Estas articulaciones Las tiene madreadísimas Y su hijo Anda de De locochón Acá metiéndose Con una banda No Vamos a ver Ok Ahí viene El tianguis De hoy El mercado De pulgas Necesitarás Pues agarrar Algunas cosas Para nuestro inventario Ahí maneja Por todo el vecindario Y fíjate Por las casas Que tengan puertas Abiertas Entonces ve adentro Y agarra todo Lo que puedas De mercancía O sea El tianguis Y el mercadito De estos weys Es todo el vecindario No hay pedo Está bien Soy un ingenuo Un ingenuo Jovenazo Todo idiota Que quiere encajar Con un grupo De personas Pero bien Haré lo que ustedes Quiero Que chingados Venga Ahí está Vámonos Vámonos Ok Aquí me bajo Voy a mi casa Nada sospechoso Buenas tardes Ahí está Que rayos Encontramos cosas Para robar Pues Préstame esto Esta No se ve tan robable Chinga su madre Este Vámonos 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 Y ahora Oh Creo que Espérate A ver Espérate Me voy a robar Una caja Libros Que chingada Esta madre Y ahora Ah ok Perfecto Ya Ay wey Ok Pues entonces Busquemos otra casita Porque esa Pues Tontamente Dices que me robé algo Pero realmente Ey Ya vi otra Ya vi otra Espérate Con permiso Permiso Permisillo Eso Buenas Espérame Aquí tienes un No 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 Ay wey Uy wey Por poquito Me madre Me chingaré a esa persona Porque seguramente Vamos a agarrarnos A chingadasos Mijo Pues Yo estaba tratando De hacer algo Oh Shit Me llevo esta silla Me vale madre Yes Tengo una silla Creo que tenía que haber Agarrado otra cosa Pero esa madre Ah La silla no sirve Maldita sea A ver Que es esto Venga Esta si sirve En chinga Mudanzas Soy de mudanzas No se preocupen Ok De aquí ya nos robamos Lo suficiente Vamos a otra casita Buenas 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 tardes Mudanzas Chiquito Oh A quien me vine a torcer Maldita sea Ah Pichipoli Eres bien Bien castroso Bien castrosote Chiva tranquilo Por la vida Corre 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 Derechito 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 No te agarran Derechito No te agarran Ya ya está Ya está Ya está Ya los perdimos De vista Creo Ahí está Esta misión Está muy sigilosa Pero Bueno No sigilosa Si no Si no Andamos De raterotes Pero esto Con la policía Es un pedo ¿Qué es esto? Pues no No creo que esta madre Valga mucho Pero pues bueno Yes No sé que agarré Pero vientos A ver déjame meterme A la otra casa De una vez De una vez Buenas Buenas No se enojen A ver Esta madre No las puedo agarrar Esta está buena Ahí nos vemos Se guantaba distra Oh No No tenía Tenía Me vio la polis Me vio la polis Yo pensé que tenía una alarma En su casa Y que la activé De alguna manera O algo así Pero no No simplemente Me vio la policía Buenas Señor Buenas tardes Oh Que es la chistosa Ahora si no me dejo Golpear Oh Lo malo es que dejé La camioneta Maldita sea Tengo que huir Tengo que huir Tengo que huir Ya llegó toda la policía Ya llegó toda la polis No Y ahora ¿Qué voy a hacer? No tengo armas No sé si tengo armas Si tengo armas Perfecto Oh Las moví Que idiota Venga Venga Polis Venga Polis Searmelos No Justamente Iba a decir Que searmelos Chingadasos Pero pues Creo que eran Demasiados Muchachos Eran A lot A lot Of them Ando fallando Muchas misiones El día de hoy Qué tranza Esto qué es Ok Pues no sé Tengo que Tengo que Tengo que Aguantadón No se ponga loco Aguado 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 Porque si le pegó un Pinche policía Ya estamos Jodidos Jodidísimos Ey Aguado 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 Pésame esto Nada más Pésame esto Ahora sí No estamos distraídos Vámonos Písale Písale Ay cabrón No te metes Reversazo Reversazo Loco Oh shit Oh shit Uye Uye El chiste es llegar A la cueva A la baticueva Vámonos Vámonos Jugado Creo que ya nadie Me persigue Creo que ya Todo está bien Sí Perfecto Quítense Quítense Señores Porque tengo Una carga Oh shit No 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 Era la policía Oh shit No 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 Déjame darme la vuelta En chingas Madre me meto aquí Hago una puerta nueva Vámonos Vámonos Ay déjalos Yes Llegamos Ay wey Con toy la patrulla ¿Qué demonios Son estas cosas? Dije El mercado De pulgas No el mercado De frutas Y verduras Cabrón Ah pero estas cosas Huelen bien amigo Ah Eres un inútil Eres un verdadero inútil No me importa Yo hice lo que me mandaron Así es que te vas Al demonio Te traje una tele Te traje una tabla De surf Debes estar feliz Conmigo Oh demonios Ah mira Puedes ir a las tiendas De empeño Para dar cositas Mira Oh O sea puedo meterme A robar valiendo madre Y las empeño Wow En que mundo vivimos En que mundo vivimos Ok Oh demonios Nos fueron a visitar En la Empresa esta En la fábrica De la De la sodita Y llegaron unos reguladores Reguladores No otra vez ¿Por qué? Ah ya vi Ya vi ¿Por qué es que está vendiendo Botellas a la mitad? Ok ok Yo pensé que realmente Iba a ser las botellas Más chiquitas La idea estaba buena ¿No? Ok Ah Free Hawaiian Air Estaba vendiendo Digo estaba regalando Airecito gratis Como ve Este cabrón Sus pinches Ideas tan Medio imbéciles Ya ni siquiera Se enoja ¿No? Al principio Si estaba bien Emperrado Con todo Y de repente Ya es como que Ah ya Váense al demonio Hagan lo que quieran Nota que me acuerdo Cuando jugaba El 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 Grand Theft Auto El primero O sea el del play Y la chingada Recuerdo que había Unas pipas Como de gas Y esas madres Las chocabas Y explotabas Inmediatamente Por eso de repente Veo camiones Y me freno Así como Ah la madre Ok Estas son Yo creo que una Calibración Puede causar Que las botellas Se hiperllenen Pues vamos a ver Si es cierto Ok Se encuentran Los calibradores Perfecto Ah cabrón Tengo que saltar Por mis propias Este Instalaciones Hop Hop ¿Cuáles son los calibradores? Supongo que estos Ok Ok Perfecto Perfecto Ah Venga 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 Yo pensé Que teníamos Que este Que Oh Oh Ya Ya Dañarlos No destruirlos Oh Mi Dios Que bueno Que se leer Muchos Porque si no Vámonos ya Písale Písale Porque si no Nos encuentran Y valimos madre No sé No sé por qué Demonios Lo está Ey ¿Qué pasó? Me dio un chingo de miedo Allá voy Allá voy Vámonos A ver Qué efecto Va a traer Aquí Ah cabrón Estoy volando Ahí está Creo que ya lo logré ¿Qué pasó? Ah Mis rodillas Más que Si te rifaste Como los grandes No tenías que hacerte El fuerte Muchacho Te viste Ahí mismo Decirle Me duele Todo Cabrón Necesito A mi Reumatólogo Ya le dije A la secretaria A ver si encontró Algo Ahorita te besamos Ay Güey Es que está Muy cabrón Ya comentamos La misión Aquí Perfecto Y ahora Qué rayos Tenemos que ir A la casa De esos güeyes Pero yo creo Que esto Lo vamos a dejar Para el próximo Capítulo Ah mira Este güey es el Que tiene la opción De De Meterse a las casas A robar Porque yo no he visto Que con el otro Podamos hacer lo mismo Pero bueno muchachos Dejaremos Estas misiones Próximas Para un siguiente Capítulo Si llegaron Hasta Hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo Lo más mínimo Les gustó Yo regresaré En unos días Con esta historia Bájate de la Faja de Sol Con esta historia Y mañana Nos veremos Con un videito Nuevo Yo soy Chad Gracias por ver Nos veremos Suena esta madre Ay Ya he hecho qué Bye